conozcamos algo acerca de los paneles en argis pero cuando digo paneles me refiero a paneles conocidos como éste la tabla de contenido y otros disponibles desde el menú view o vista entre esos está uno muy importante el panel de catálogo vamos a activarlo desde acá en el panel de catálogo que aparece a mano derecha tenemos acceso directo a la serie de mapas o pestañas de mapas que hayamos creado también acceso a la ayuda tabis de nuestro proyecto también acceso a carpetas en general incluyendo la carpeta raíz carpeta de nuestro proyecto donde vuelve a aparecer la ayuda tabis donde aparecen carpetas que se forman por defecto cuando se crean proyectos en argis pro también podemos tener acceso aquí a carpetas de otro contenido como chai files u otros o carpetas a las cuales nos podemos conectar haciendo clic derecho aquí en folders y diciéndole a adicionar conexión a carpeta recordemos que también en esta sección de catálogo tenemos la posibilidad de cargar capas por ejemplo aquí voy a abrir la ayuda tabis voy a abrir este feature dataset o conjunto de capas relacionadas con suelos y voy a arrastrar la capa capacidad uso de tierras la seleccionó la arrastró y la suelto aquí en la vista y se ha cargado dicha capa la tenemos ahora disponible en la tabla de contenido voy a eliminarla desde acá clic derecho le digo remover voy a minimizar esto minimizó o colapso aquí la yo database desde el panel de catálogo también podemos tener acceso a portal que sería el contenido en línea piense a nuestro contenido en archivo online contenido de nuestra organización contenido en living atlas of the world entre otras fuentes o también aquí en esta sección de favoritos información que hayamos clasificado con esa connotación volvamos aquí a proyecto esta visualización de catálogo también la podemos tener a modo de pestaña es decir anclada como una pestaña para eso podemos hacer clic aquí en este pin o auto height procedemos y ahora tenemos al catálogo aquí como una pestaña esto le da más espacio a la sección de vista para la visualización podemos abrir aquí catálogo haciendo clic en el nombre del panel o minimizar nuevamente si volvemos a hacer clic en ese nombre podríamos liberar la pestaña catálogo para que no quede aquí anclada podemos nuevamente hacer clic aquí en el pin o incluso podemos hacer que el panel de catálogo quede flotante para eso podemos proceder aquí le decimos float queda entonces flotante el catálogo si lo deseamos nuevamente en la ubicación original procedemos otra vez aquí y le decimos doc vuelve a quedar el catálogo aquí a este costado voy a volverlo a convertir en una pestaña el catálogo que tenemos acá también puede estar disponible como una pista de catálogo para eso nos dirigimos acá donde dice catalog view procedemos y se abre una sección nuevamente de catálogo con los mismos ítems ahí los tenemos aquí podemos volver a acceder a la ayuda de través de nuestro proyecto podemos volver a ver el contenido esta sección de catálogo esta vista de catálogo es muy útil justamente para la creación modificación configuración de youtube a veces cerremos aquí la vista de catálogo también desde el menú view tenemos contents en el caso en que accidental o voluntariamente se haya cerrado la tabla de contenido voy a cerrarla aquí podemos recuperarla aquí contentes vuelve a aparecer también desde el menú view podemos tener acceso al panel de geoprocesamiento que incluirá las herramientas de artes pro en esta sección de favoritos herramientas favoritas herramientas que recientemente hayamos usado lo más importante es aquí la gran lista de las cajas de herramientas del programa cajas que son muy numerosas cada caja clasificada muchas de ellas se abren y se abren en más cajas son centenares de herramientas las de este programa también desde acá podemos acceder a herramientas disponibles online volvamos aquí a toolboxes si conocemos la ruta alguna herramienta específica podemos buscarla podemos ir abriendo allí las diferentes cajas o hacer la búsqueda desde esta sección con palabras claves de igual forma que hicimos con catálogo podemos hacer que el panel de geoprocesamiento quede anclado como una pestaña podemos hacer clic aquí en este pin o auto height y allí tenemos geoprocesing ahora anclado ese panel como una pestaña también desde el menú view estará disponible la ventana de python si la activamos vamos a tener aquí en la parte inferior la posibilidad de empezar a escribir código en dicho lenguaje para algún requerimiento en el aplicativo vamos a cerrar acá y de esa forma también de estarán disponibles otros paneles que nos ofrece artis pro y para terminar otra consideración importante es que tenemos esta sección aquí donde podemos tener una configuración típica que nos ofrece artis pro por ejemplo para mapeo que es la que viene por defecto procedemos aquí en esta configuración vamos a tener la pestaña de catálogo allí a la mano o la configuración típica para edición vamos a proceder donde estará disponible además de catálogo el panel de atributos el panel de crear figuras aquí abajo también el panel de modificar figuras podemos anclarlos a cada uno de ellos el panel de atributos el panel de crear figuras y el de modificar figuras y aquí aparecerán los cuatro paneles típicos que se usan cuando estemos en edición habrá un capítulo de edición que conoceremos más adelante así que dispondremos de el panel de catálogo el panel de atributos el panel de crear figuras y el panel con muchas herramientas para modificar figuras y otra configuración predeterminada de paneles en la configuración de paneles para geoprocesamiento donde tendremos el panel de catálogo y por supuesto el panel de geoprocesamiento aquí a la mano este ha sido un vistazo general sobre los paneles de artis pro y en los próximos vídeos ampliaré la información sobre algunos de ellos